Música Te reconozco, valoro y respeto Salkin, sabiduría maya ancestral Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo Jueves 4 de Octubre del 2018 Tenemos el día de la tormenta entonada Jokawak El kin 239 de los 260 kines del Salkin Con el tono 5 Comandamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del águila Men, elevar nuestra visión Cuando cambiamos la forma de ver las cosas Las cosas cambian de forma Y lo hacemos a través de la energía de Kawak La tormenta Canalizando nuestra energía Aceptando el cambio A menudo podemos sentir Que el cambio Produce dolor Y no es el cambio lo que produce dolor Es la resistencia Al cambio Aquello que resistimos Persiste Con la misma intensidad Que lo resistimos La tormenta La tormenta Nos invita hoy A canalizar nuestra energía En actividades físicas En actividades artísticas De otra manera Si se bloquea Podemos sentir emociones tensas La energía es el cambio Y nos recuerda Que la vida Es cambio Nada permanece Igual A menudo Nos resistimos Al cambio Sentimos Que el cambio Nos cuesta Y es el resistirlo Un buen día Para practicar arte Para salir a caminar Estamos en un proceso De autogeneración La tormenta Nos ayuda A autogenerarnos La tormenta Nos recuerda Que si no canalizamos La energía Se puede bloquear Y podemos tener Adicciones Adicciones a sustancias A comida A sexo Es la energía Es la energía Que se bloquea La energía Siempre busca Un medio De Expresión La energía Eléctrica Ayuda A iluminar Una ciudad Pero también A electrocutar A una Persona Canalizar Nuestra energía Expresarnos El tono El tono Cinco Que nos acompaña Es el tono Entonado Ho Es el tono Para comandar Utilizar nuestro poder Personal Es el liderazgo Nos recuerda Nos recuerda Que el único Y verdadero Liderazgo Es por Ejemplo No hay otro La mayoría De las personas Somos líderes Por imposición Por jerarquías Así es la tierra Personas en liderazgo Que es por puro ego Un verdadero líder No dice lo que se tiene que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas Se dicen Solas Si estás en una posición De liderazgo Utiliza tu poder personal De la mejor manera Guiando con el ejemplo No nada más Comandando Y dando órdenes Como lo hace La mayoría Nos guía La mano Manic El sello Maya Número Siete La mano Manic Nos recuerda El realizar El trabajar Con las manos Nos invita A A sanar Sanar heridas De la infancia Especialmente La mayoría De las personas Tenemos muchas heridas De la infancia Y nos cuesta Sanarlas Controla nuestras vidas Ha llegado Un momento Realmente De agradecer De ver que todo Lo que hemos vivido Fue como Tenía que ser En la creación Siempre Transitamos Lo que más Nos beneficia A veces no son Lo que más Queremos Pero es lo que más Nos beneficia Hoy es un buen día Para Realmente Sanar Aceptar Buenos días Buenos días Ese verdad Que se pone Según él Como Salen La gente Y el pacal O sea Se pone Como a jugar Pero es muy Tosco A veces Vean Sanar Heridas De la infancia Es el autoconocimiento Es el servicio Nos recuerda Que no hay más Mayor llamado Que servir Servir a los demás Cuando servimos A los demás Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Para la tierra Hay dos caminos Servicio a los demás O servicio Al ego La mayoría Brindamos Servicio Al ego Nada más Hacia nosotros Realmente No nos interesa Mucho más Las demás Personas La mano Nos recuerda Conocernos A nosotros Mismos No hay mayor Sabiduría Que el autoconocimiento Sentimos Conocernos Por habitar El cuerpo Físico Pero Realmente No es así La mayoría De las personas Tenemos Todavía No nos Conocemos Porque no Reconocemos La dualidad Y es parte De nuestro Propósito De estar Aquí El conocernos A nosotros Mismos Conocer La luz Conocer La sombra Ven para acá Ven para acá Conocer la luz Conocer la sombra Para poder Integrarlas No podemos Cambiar algo Que no Reconocemos Y bueno Continuamos En la onda En la onda Encantada De El águila El águila La visión Planetaria El servicio La compasión Las posibilidades Trece días Que se nos Invita A ser más Compasivos La mayoría De las personas Nos hemos Deshumanizado El águila El águila Es la compasión Por eso También es El servicio La mayoría De las personas Juzgamos Constantemente Y nos olvidamos De ser Humanos El águila Nos recuerda Que cuando Cambiamos La forma De ver Las cosas Las cosas Cambian De forma Un buen día Para Si estás En una situación Densa Procura Cambian Tu perspectiva A menudo Siempre Vemos Desde el mismo Ángulo Hoy es Un buen día Para Prestar atención Más A las soluciones Que a los problemas Si nos Enfocamos La mayor Parte De la situación En el problema Vamos a Obtener Problemas Cambiarnos Y ver Las soluciones Elevar Nuestra visión Y aquí Desde Cuernavaca Morelos Desde Cuernavaca Morelos Los reconozco Valoro Y respeto Gratitud Infinita Si te interesa Conocer Más Acerca De tu vibración Acerca De tu energía A través De una sabiduría Ancestral Tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 Páginas Un ebook Con información Valiosísima Respecto a Las cualidades Energéticas De tu día De nacimiento Conoce La tendencia Tus propósitos Conoce Tus dones Tus desafíos A través De una sabiduría Ancestral Y un video El cual Puedes ver En varias ocasiones Si te interesa Visita Factormaya.com Y estoy llevando Un taller De autoconocimiento Maya Este domingo 7 de octubre De 11 de la mañana A una de la tarde Hora de México Vía Skype Para poder Compartir en vivo Si te interesa Visita Factormaya.com O astrologiamaya.com Ahí está Toda la información Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la quej Ayun Junapku Eva Maya Emma Ho Junapku 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 Junapku